saludos viajeros bienvenido a un nuevo vídeo de shadowverse este vídeo va a ser el primero de una nueva serie de mazos no tan básicos para principiantes en el que vamos a presentar y a enseñar y jugar por supuesto con una serie de mazos con un coste de máximo de 20.000 liadas vale es un poco diferente de la sección que había de mazos de principiantes que eran hasta 10.000 viales que va a ser hasta 20.000 viales mazos un poquito más caros con arquetipos más competitivos y que os podéis hacer casi también nada más empezar a jugar no pues esta idea la saqué de shadowverse latinoamérica vale porque roxibot había posteado un montón de mazos tiene aquí un hilo con un montón de mazos básicos de todas las clases dije pues me parece una idea muy muy buena para montar un mazo básico para cada una de las clases y subirlo al canal también por ejemplo el mazo de rúnico que es un mazo de quimera gigante que nos llega a los 20.000 viales y lleva tres legendarias ya son mazos con tres legendarias aunque sean básicos qué tal cecemos con esa idea de mazos con las tres legendarias más emblemáticas de ese arquetipo y montamos uno para cada clase y dije pues me parece una idea bastante buena para una serie y digo pues nada así es como según me ocurrió y así es como vamos a empezar la serie os dejaré en la descripción el enlace con los mazos básicos y en la web de shadowverse latinoamérica web que recomiendo que visitéis está bastante bien y después de decir esto vamos al primer mazo no tan básico pues aquí estamos con el mazo como veis llevamos tres quimeras gigantes que es la base del mazo luego acompañamos con muchos hechizos como la ráfaga del viento misil mágico para robar mano del destino hechizo reeditado buenísimo para robar el búho mágico para aplicar carga mágica a las cartas de nuestra mano el conocimiento de manaria ya que son dos hechizos por uno dos cargas mágicas perspicacia buenísimo para robar hemos metido tres para el serafín porque es muy muy buen remova el tanto de bichos de coste 2 como de amuletos y por último voy a mencionar a cagriostro una carta que está demostrando ser muy muy buena te la juega en turno 4 para evolucionar te devuelve dos pps te da un hechizo carta increíble pues nada después de enseñar el mazo vamos a echar un par de partidas para que aprendáis cómo funcionan vamos a ello en este mazo básicamente quieres casi siempre la quimera normalmente no te vas a robar siempre vale búho mágico siendo segundo es muy importante porque en turno 4 podemos jugarlo y aplicar dos veces el hechizo así que queremos el búho mágico estas chistes no son lo mejor es cierto que el asalto lo cual lo puedo usar siempre me va a dar un turno este en cambio no pero me lo voy a quitar y vamos a buscar o robo de cartas o tener la quimera gigante ya me voy a quedar el búho mágico porque soy segundo si sois primero os podéis quitar el búho mágico casi siempre rentable sin estar el segundo turno 4 evolucionar el búho mágico otra vez a salgo y tirar un hechizo en turno 5 para quedarte lo demás inicial no me convence así que pillamos ya la quimera que eso es buenísimo aquí tenemos otro turno 4 muy bueno ya estamos la quimera es una de las fases importantes para poder el mazo la quimera muy pronto ahora es que doble quimera aquí me estoy planteando un turno 4 para que el resto va a ser mi turno 4 casi seguro voy a jugar el búho mágico mitigamos un poquito de daño con él vale y algo para dar más lo malo si tradea es muy bueno no va a tradear evidentemente no nos robamos y yo no voy a pegar si me quiere ir toda la cara vale si quiere tradear una vez vale vale toda la cara mucho mejor para mí vale pues yo creo que cada periodo esta evolución es lo más óptimo es cierto que no evolucionamos a esto pero tampoco no y podemos limpiar todo ha pegado toda la cara hay un error tendría que haber quedado aquí puede hacer esto puede hacer esto puede hacer esto le limpio la mesa y mi oportunidad de ganar la partida mejora muchísimo como como a nata no 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 vale regatas bueno para matarle eso esto y esto por ejemplo por ejemplo aquí voy a ver en vez de tradear haber pegado con el oso no lo he visto necesario las evoluciones con caquillostro van a ser muy buenas pero si te lo voy a matar aquí yo a ver podemos jugar caquillostro y no evolucionarla eso tiene tiene algo de sentido porque si no evoluciona caquillostro el asalto este de los golen al tener una piedra hace que los golen valgan 1 y los golen por 1 puede ser partida pero me gusta así que vamos a hacer aquí esto no la voy a evolucionar puedo jugar esto ya no lo voy a hacer el siguiente turno entonces vamos a ir así y vamos a ir a otro me quedo con caquillostro ese es misil mágico eso que lo he tirado a la cara eso ha sido misplay por correr en esta partida voy a estar más atento de explicar que de lo mismo que cometo algún misplay porque voy a estar más atento de eso de explicaros vale esto es muy bueno ahora como he dicho porque salen por 1 vale estoy un poco inconsciente pero bueno estamos a 14 de vida ahora vamos a poner otro la quimera mete de ahí no mete mucho ahora queda bastante la quimera eh porque ahora vamos a jugar un mundo de hechizo vamos a jugar el búho seguramente para todavía tener más cosas que jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar aquí por ejemplo vamos a robar vamos a jugar este vamos a robar con esto primero voy a romperle esto que no es mala idea ¿cuánto me metes la sonora de la quimera? metes 17 bueno vamos a 12 Yo pensé que iba a llevar más marionetas en plan finis o algo así, pero parece que es un hibrido. Estoy jugando en libre, ¿vale? No voy a jugar en rango maestro, este específicamente es un mazo que si podría jugar en master y puedo llegar a la partida, pero no lo veo necesario, vale, yo creo que voy a jugar, para enseñar el mazo, pues vale, el libre perfectamente, vale, 17, y luego tomamos la otra primera. Vale, también 17, si no me puede matar con Saphira, he ganado, y si me puede matar con Saphira, pues he perdido. Tiene doble artefacto con asalto, que no debería, vale. Vale, 14, ya no te daño, 17, voy a hacer 18. Ahora la pregunta, ¿merece la pena tirar la quimera? Es cierto que con la quimera le limpio, lo dejo muy mal de vida, pero puedo remover esa. Sí. Vamos a cargarle un poco más. Vamos a cargarle un poco más. Creo que le va un poquito de daño con golem, eso también sería una buena opción. Vamos a cargarle un poco más. He metido 24 aquí, en la siguiente turno y a ver si debería matar la quimera. Tiene que llenar mucho, mucho de la mesa Mata Lol, que bueno, me mata Bueno, no pasa nada Si hubiera jugado la quimera, no me va Bien, es que, o lo mismo si Pero bueno, yo creo que era la jugada más segura No me esperaba ese tipo de cartas No pasa nada, esto es para tirar el mazo Como veis, es un mazo que roba mucho Que hace mucho daño con las quimeras Y es una lista bastante buena Para ser una lista de 20.000 viables Vamos a echar la última partida Vale, dracónico Vale, nos podemos quedar el misil mágico y la ráfaga de viento Está bien Siendo primero caliostro, tampoco me entusiasma Vale, doble la ráfaga de viento Me voy a quitar todo, eh Mucha gente dirá que lo que os quitéis todo siempre No está mal Porque tendréis más opciones de pillar la quimera de viento También tendréis más opciones de pillar cartas que no son realmente útiles en turnos bajos como esta Hay muchas opiniones al respecto de eso Evidentemente si te quitas todo Las opciones de robar la quimera son más grandes Pero bueno Si también te quedas cartas de draw, por ejemplo De robar Vas a tener también opciones con esas cartas de draw de salir para la quimera Vale, esto es muy bueno Siguiente turno pues podemos jugar doble coste 2 Esto es lo que voy a hacer Me voy a pegar a la cara Vale, esto puede ser un PDK perfectamente Algún mazo de control también Pues Hay alguno que meta menos, mete las 2-4, ¿no? Esto también mata Pero con esto lo voy a matar cualquier cosa Lo voy a hacer, en vez de tiro a lo mejor Me hechizo Aguanta con 3-1-2 Siguiente turno, podemos jugar el Por ejemplo, la concentración malbu es muy buena Porque Aplicamos mucho ¿Veis? La espalda de ser así Aquí es increíblemente buena No, yo creo que la vamos a robar La toma de la quimera gigante Que la necesito Y ahora Podría hacerlo con hechizo Pero lo voy a hacer con esto Por la sencilla razón de que Aplico carga mágica No da igual Lo vamos con esto, que también es muy bueno Vale Turno 6, jugamos la Cagriostro Revolucionario, vamos a matar algo También puedo jugar el búho Vale Vale Ahí está metido en la fonde Buen, muy interesante Mucho Cagriostro búho No se queda más así Cagriostro Dejad la pedrecita Dejad la pedrecita Guardar el búho Cagriostro 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 Y con esto Podemos jugarlo en turno 7-8 Y ponerlo a golem Que pasa, es muy bueno Por ejemplo, el turno 7 Claro que me quemo cartas Bueno, siempre vamos a hacer esto Más esto 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 juego en turno 8 Buah, me voy a dar guacar Pues ha ganado más bien O no, pero O no A ver, esto mata a un bichón Si se va a acabar Eh, pero esto hace muy poco Si se va a acabar Oye, guacho Vamos a dar guacar Vale Contra ese combo Que me puede haber matado Con un poquito de suerte Que he tenido He tenido suerte incluso No me puedo cajar Va a ser complicado, eh Porque me va a forzar a jugar La quimera gigante Y no voy a poder ganar la partida Pero bueno Coletazo Echa 2 Bueno, no estoy muerto Necesitas algo más alto Un azote o algo Eso Evidentemente voy a jugar esto Que pena que esto no tiene que jugar Vale, 14 daño Es muy poco daño No os preocupéis Hay un mazo básico También el enfrentamiento no es que sea muy bueno La partida anterior Si se ha visto el mazo un poquito mejor Pero yo lo que quiero es que veáis El mazo Como funciona Y si os gusta probarlo Ya sabéis 20.000 viales Cambiais cartas Cuando lo estéis probando Si hay cartas con salas nuevas Pues las vais probando Las nuevas Vais viendo si os gusta el arquetipo Está bastante bien para empezar Un mazo de 20.000 viales Quimera gigante A mi me parece un arquetipo Que está muy chulo Y nada Si os ha gustado el video Podéis darle al like Podéis compartir esta nueva serie Con gente que necesite mazos Para empezar a jugar Y mucha suerte en vuestro camino Viajaros Adiós